Si la poesía es capaz de liberar el alma, entonces escuchemos el poema de la semana. Surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Unánime presencia en el oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo.